¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, pero con el puro gañote, tío Robert! ¡Mira qué chingón! ¡Otro lleno más aquí en el Marqueteatro, iniciando el año! ¡Increíble! ¡No me choré! A ver, ahí faltan dos p***s lejos. ¿Dónde están? Y ahí faltan otros dos. Pues es que la gente a veces puede no llegar. Tío Robert, vives en una ciudad muy peligrosa y a veces alguien puede p***arse en la combi o algo así. O sea, algo malo puede pasar, ¿no? O sea, ¿te está diciendo que esos güeyes que están ahí se v***aron en la combi al venir, güey? Algo así, güey. Algo así pasó. Le pasa uno, por favor. Algo pasó que no llegaron estos dos. Pero mira, qué bonito público tenemos. Tenemos de todos los tamaños, de todos los colores. Tenemos hasta una niña por ahí, tío Robert. Ya la caché. ¿Por qué trae niños? ¿Es niña o niño? A ver. ¡Niño! ¡Niña! ¡Niña! A ver, voy a ir para allá. ¡Ay, aparte traen sus sudaderas! Le censuramos la cara a la niña. A ver. ¡Hola! ¿Cómo estás, niña? Mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Y ya eres fan de Pur de Patos? Sí. Oye, ¿y si has escuchado cuando decimos groserías en la tele? Más o menos. ¿Y qué te dice tu papá de que decimos p*** veces? ¿Y cómo están? ¿Tú eres su mamá? No. ¿Tú quién eres? La novia de su papá. ¡Ah! ¡Por eso te vale madre! Siempre le atino... Hay que escuchar lo que sea, dice. Siempre le atino al momento incómodo. Bueno, a mí también me dicen que no es mía. Estamos en mano. Y tú, hermano, ¿cómo estás tú? Si eres el papá. Jorge. Jorge. Y aparte se sentaron en la cuarta fila, ¿no? Sí. Todo mal, güey. Todo mal. Sí, niños, ¿no? En la cuarta fila, ¿no? Deberían poner ahí niños, ¿no? Bueno, ¿y hace cuánto que son fans? Hace como un año. Órale, qué chido. ¿Y cuánto tiempo llevas con tu novia? Como tres años, cuatro años. ¿Y con la niña? Nueve. Más o menos lo mismo, dice. Qué chido. Bueno, vamos a decir muchas palabrotas que no puedes repetir en la escuela, ¿ok? Si se nos olvida que hay una niña, una disculpita. Sí. ¿Sí? ¿Sí sabes lo de Santa Claus? Llega el 24 de diciembre cada año. No, y que si dices groserías no te atrae nada. Sí. Entonces, por favor, no digas groserías, ¿eh? Oye, nada más pregúntame una cosa. ¿Qué tal le cae su... Su novia de su papá? ¿Cómo te cae... ¿Qué es de ti ella? Madrastra. Eso. ¿Y qué tal te cae tu madrastra? ¿Eh? Siguiente pregunta. La niña. La niña. La niña. A ver, ¿qué tal te cae tu mamadrastra? Bien, bien. Eso, eh, qué chido que se lleven chido. Oye, ¿y tu mamá? Eh, está allá en su casa. No digo qué tal te cae. Bien. ¿Cuál te cae mejor, tu mamá o tu mamá? No, eso no se pregunta. Ah, ¿cómo ch... Eso no se pregunta. Eso no... ¿Por qué no? Ve tú, ca... Yo no puedo, ve tú, ve tú, ve tú. Yo no puedo. Sin huevos. No, eso no se pregunta. ¿Cómo le preguntas eso a una niña, güey? No seas grosero, güey. ¿Veas que no tiene nada de grosero? Eh, no, pues hay que saber. ¿Quién te cae mejor, mija? ¿El tío Robert o el cojo feliz? Los dos. ¿Quién te cae mejor, tu mamá o tu mamá? Si se tuvieran que separar... ¡Shh! Si un día el cojo feliz y el tío Robert se tuvieran que separar como tus papás, ¿a cuál...? ¿Con quién te irías? No, a ver... No es la primera vez que eliges. Dime una cosa, ¿tu mamá te deja ver el pur de patos? No. Ya sabía yo. ¿Qué? Le pregunté que si su mamá la deja ver el pur de patos, dice que no. No, pues no. Y es que aquí empieza... Tú vas a decir una cosa, tú estás en una posición privilegiada. Porque tienes dos seres que se están peleando por tu cariño. Entonces tú te puedes aprovechar de eso y pedir cosas que en la mayoría de las ocasiones no te serían dadas. Como por ejemplo, venía el pur de patos. Porque tu papá no tuvo la interés de decirte, no, mija, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque quiere ganar la carrera del amor entre tu mamá y tu papá. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendiste? ¡Sí! ¿Lo entenderás más grande? Oye, no seas cabrón, güey. Pobre niña. Tú viniste a decirle de Santa Claus, güey. ¿Qué dije? Que viene el 24. Sí. Ese día viene. ¿Tenemos autorización para poner la imagen de tu niña? Sí, sí, hay autorización. ¡Eh! ¡Qué chido! ¿Nos sirve de algo la autorización de la madrastra? Pues sí. ¿Autorizas? Sí. Claro, ahorita la mamá original está que salió para... Sí, claro, tú opinas. La mamá original como si fueran clones o qué pedo, güey. Como si fueran tenis. Ya que Dios me puso aquí y estoy viendo que fíjate que hoy sí hay... Hay buena cuarta fila. La cuarta fila se puso buena, ¿eh? A ver, tío Rubén. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen, dime una cosa. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Yo creo que sí. Totalmente. Totalmente, dice. Pero no tienes que voltearlo a ver a él, tú puedes opinar por ti. Ahí tiene sus ojos bien bonitos, mira, son como color flema, ¿no? Muy bonitas. A ver, vamos para acá. Mira, aquí hasta se pusieron chulas con su diamantito y todo. ¿Cómo te llamas? Agarra el micrófono. Rosa. Rosa, dime una cosa, Rosa. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. La verdad es que... La verdad es que quería venir a preguntar, nada más... Tiene 20 años, tío. ¿Tiene 20 años? Sí, todavía. ¿Por qué toda mía? ¡Ah, chida! ¿Por qué toda mía? ¿No es tu novia? ¿Qué es de ti? Mi roomie. ¿Son roomies? Sí. Oye, dale micro. La mamá de mi hijo. ¿Son roomies y la mamá de tu hijo? ¿Tú tienes un hijo de este cabrón? Sí. ¿A tus 20 años? Sí. A ver, a ver. Ahora sí, la cuarta fila está... Sí. Ya debería ser la fila de los separados, güey. Ahora sí, de los... Del divorcio. Sí. La fila de... Bueno. Pur de patos. El único programa que pasa de hablar con una niña a hablar con chichonas. Esos somos. ¿Cómo te llamas? Carla. Carla, dime una cosa. ¿Crees que mereces estar en la cuarta fila? Sí. Sí, ¿verdad? Y hasta trajiste tu playera de raya... Este... Horizontal. ¿Este qué es horizontal? Sí, horizontal. Horizontal porque... Exponencia, ¿sí o no? Sí. Para que se vea el efecto 3D. Sí, ¿sí o no? Señora, ¿usted cómo se llama? Marta. Marta. ¿Cuántos años tiene? Uh... 65 casi. 65. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. Sí, ¿verdad? Claro. No sabe de qué trata esto, ¿verdad? Bueno, vámonos. Venga, venga, señora. A ver, sí. A ver, ya me dio curiosidad de este lado porque ahora sí... Ahora sí hubo calidad, ¿eh? A ver. ¿Cómo se llamas? Ahora sí hubo calidad. Montserrat, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. ¿Segura? Yo creo que no. Montserrat. Bueno, yo creo que no. Tienes la autoestima un poco baja, ¿eh? ¿Tú qué opinas? Yo opino que, la verdad, sinceramente, siendo una persona que ha estado en esta sección durante muchas semanas, te puedo decir que sí lo mereces. Ay, gracias. Ay, soy un lindo. Ah, soy un lindo. ¿Cómo te llamas? Hola. Cintia. Cintia, dime una cosa. ¿Me está en la cuarta fila? Sí, claro. Sí, claro que sí. ¿Segura? No sé, traes un sueterzote. Es que me lo robé. Ah, luego luego se lo pidió, ¿verdad? Pero está bien, te creemos. Espero no estés jugando con nosotros porque, la neta, nosotros venimos en buena onda. Para que nos mientas se me hace una mierdés. Sí, a ver. A ver, ¿cómo te llamas? Minerva. Minerva, ¿meres estar en la cuarta fila? Claro. Eso, chingada. ¿Sí? ¿Corroboras? Supongo. ¿Supones? ¿No sabes tampoco? ¿Qué es de ti? No, nada. ¿Nada? No, no la conozco. ¿Tú vienes solito? No, mames. ¿Y qué tienes en la cara? ¿Un p***o o es un lunar? Me golpea a mi señora. No, en serio, ¿qué tienes? No, es una marca. Una mancha. ¿Ah, es una marca? Sí, sí, sí. Pero no es de las buenas, ¿no? O sea, es como... Gucci no es esa marca, ¿eh? Sí. Es que... Valenciaga, seguro, no es el... O sea, ¿tú vienes con él? Con todos ellos. ¿Con todos ellos? Ah, ¿son poliamorosos? A eso, chingada. Dime, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela, ¿meres estar en la cuarta fila? Por supuesto. Sí, yo también digo que sí merece. ¿Y tú cómo te llamas? Monse. Monse. ¿Ya había otra Monse, no? Sí. Ah, la verga. Y tampoco merezco estar en la cuarta fila. Ah, las Monses no merecen. Bueno, ni modo. Pero qué bueno que... Qué bueno que viniste. Qué bonito tu pelo, güey. Gracias, muchas gracias. Ah, estás bien cagado de tu pelo, güey. Gracias. Y de la cara. ¿Por qué lo tienes tan chinito? Y de la cara. ¿Por qué lo tienes tan chinito? Así nací. ¿Así naciste con ese pelo tan chinito? Pareces como si Marco Antón de Regil lo hubieran operado feo, güey. Gracias. Qué chingón, qué chingón. Pues un aplauso a la cuarta fila, que la verdad... ¿Qué? Cuarta fila. Yo le he dicho al cojo que podríamos hacer todo el programa de estar preguntando nada más a las morras, pero... Sí. O sea, preguntar, ¿te consideras chichona o no? Y ya. Sí. Y ya. Oye, tú llegaste a entrar a la página sexy o no. ¿Cómo no, güey? Sí, la página sexy o no. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas tu poder, güey? Sí. Sí, como que decías, a ver, yo te voy a decir si estás sexy o no. Ocho. Órale. Sí. No sé si se acuerdan, tal vez la niña... ¿Se acuerdan de la página sexy o no? Era una página donde te ponían fotos y tú tienes que decidir si esa morra era sexy o no. Fíjense como el nombre. De ahí le pusieron sexy o no. De ahí le pusieron sexy o no. Y ahí estaba uno, ¿no? Te puedes pasar una horita empoderado, así de, ah, huevo, yo decidí que no. Esta no. Esta sí. Y ya después decías, bueno, pues voy a chaquitarme yo solito porque no tengo a nadie. Sí. Pero pensé que iba a decir, bueno, ahora a ver si los vatos son sexios o no. También porque le podías dar, que te diera todo. Ya cuando sea más grande tendré una sección en un programa. Oye, pero sí, sí me interesa ver, a ver, la de 65 años es la persona más grande de edad de este show. Vámonos viendo. Ya vimos que hay 65 y 9. Nuestro público sí está amplio, ¿eh? Sí, ahí. Es un target amplio. Sí, güey. ¿Alguien tiene más de 65 años? ¿Cómo? ¿Alguien tiene más de 65 años? Nada. Bendito Dios, no. ¿Quién dijo eso? La misma señora de 65. ¿Quién diría bendito Dios, güey, que no tenga menos de 50? Ay, no, bendito Dios, su crista sabiduría nos trajo hoy. Ah, ¿tú? Señora, ¿está llorando? ¿Qué está haciendo? Sí le alcanza a ver, la señora está como... Ah, no, esa es la niña. ¿Dónde está la señora? Ah, acá está la señora. Con razón, yo veía como que estaba agachada, y la señora parece la niña. Oiga, señora, ¿qué tan difícil es tener 65 años? Pues deja, le llevo un micro, güey. Para empezar, no se me escucha. A ver, doña, ¿cómo le puedo decir, señora, de cariño? ¿Qué tan difícil es tener 65 años y va el del bastón así, no? Sí. Ya te imaginarás. Si quiere me paso yo de este lado. A ver, ajá. ¿Es difícil tener 65 años? No, no. ¿No? No. ¿No hay algo que extrañe de su juventud? Pues sí se extraña, pero así que, uy, no. ¿No? Señora, dígame una cosa. ¿Usted de qué sufre? ¿De salud? ¿De qué sufre? ¿De salud? No, no sufro. ¿No? No. ¿La presión arterial la tiene baja, alta? Alta. Ah, entonces, ¿qué onda? Pero tú también y tienes 20 menos. Yo traigo la presión alta. Traía presión hace unos años, que luego te cuento. Sí, la depresión. Un pedo, güey. Sí. Este, no. Y dígame, ¿el azúcar en cuánto la trae? También alta. Que la chingas, ¿eh? ¿El ácido úrico? No, no, no. Sí, no. ¿La actividad sexual? Ah. Mediana, mediana, dicen. Ah, todavía, señora, mis respetos. Eso no se pregunta, ¿vea, señora? No. No, ¿qué te importa, pinche mono? No, y enfrente de la niña, qué pendejo estoy. Es, es, yo soy la abuelastra. Ah, ¿la abuelastra? La abuelastra. La abuelastra. Abuelastra, ya inventamos palabras nuevas aquí. Sí. La abuelastra, pero no, sí existe. Te digo que tengo un tino, cabrón. ¿Y usted también es divorciada? No. ¿No? No. ¿Y su marido? En su casita. Ah, pero no quiso venir o qué. No. A mí me invitaron. Es que le cae mal su nieta, dice. No, no. No, no. No es cierto, no. Bueno. ¿Quiénes son tus abuelos favoritos? No, no, no. ¿En casa de quién te dejaron mejores regalos a los reyes? En los dos. Ah. Sí sabe contestar. Esa niña le va muy bien. Sí. Ojalá mis papás se hubieran divorciado a los siete años. Yo sería otra persona. Sí. Y entonces usted no se divorció nunca. ¿Cuántos hijos se aventó? Cuatro. Cuatro. ¿Y viven los cuatro? Porque luego hay que preguntar también. No, nada más. Con ella vengo. Ah, no. Viven, viven. Ah, sí. Los cuatro. Los cuatro. Sí, porque siempre hay que preguntar, ¿no, tío Robert? Oye, señores, cuídese de su azúcar y cuídese de su presión alta. Sí, sí me cuido. Para empezar, si alguien le pregunta, ¿sufre de algo? Pues diga, sí, de la presión y de la azúcar alta. O sea, digo yo, ¿no? Primero hay que abrazar la realidad y ya después. Sí. Dígame una cosa. Artritis, no. No. Este, el ojo seco. Ah, chica, tu madre. No sé cuál es el ojo seco. Es que luego hay mal de ojo seco. Ojo seco. Ojo seco. No, no lo conozco. ¿Qué padecimiento de señores has ido desbloqueando, tío Robert? No, ya me dio ojo seco. Ya me dio ojo seco, ya tengo 42. ¿La ciática? No. ¿Ciática tampoco? No. ¿Gota? No. ¿Parkinson? No. ¿Cómo se llama donde se te olvida? ¿Alzheimer? Tampoco. ¿Cómo se llama donde se te olvida, pinche pendejo? ¿Cómo se llama esta enfermedad que espero nunca tener que se te olvida? ¿Cómo se llama la...? ¿Demencia senil? ¿Demencia senil tampoco? No creo, no. A ver, ¿quién es la persona que está ahí con Jorongo frente a usted? ¿Un familiar o un comediante? ¿O un Nahual? ¿Cómo se llama este güey? Este yo. ¿Cómo me llamo yo? No lo conozco hasta ahorita. Soy el... O sea, ¿qué apodo me pondría si me viera así? ¿Cómo cree que me llamo? Una última cosa, señora, ya para dejarla en paz. ¿Cree usted en Nahuales? Sí. Sí, ¿verdad? No, el Nahual es... Sí. ¿Por qué lo contesta así de manera tan tajante? Hum... No estoy viendo. Abuelastra. Abuelastra. No, pues es un orgullo. Qué chido que tengas tantos abuelitos. Un gusto para esa niña. ¿Ya, tío Robert o le pregunto algo más? No, nada, ya con eso Bueno, un aplauso para la señora abuelastra, por favor Gracias, señora, qué chido La neta, me dio tristeza Porque a mí no me sobrevive ni un abuelo No ¿Alguien que ya no tenga abuelos? A ver, levante la mano Alguien que ya sea abuelo Solo la abuelastra Pues la abuelastra, güey Nada más la abuelastra Allá hay un abuelo, voy a preguntar ¿Quién más ya es abuelo? Ah, usted ¿Cuántos nietos tiene usted? ¿Y son nietastros o sí son nietos? Viene apenas en camino Ah, viene en camino El primero Ok Dos, que levanta la mano Me adelanto los hechos ¿Cuánto tienes de embarazo? Tres meses Ah, tres meses, qué lindo ¿Y ya sabes qué va a ser? No, todavía no Ok ¿Y es el primer nieto que tiene usted? Sí ¿Y usted viene con él? Yo soy la abuelita La abuelita de Futura abuela Ok ¿Y entre ustedes son pareja? Ah, ok Es que hay que preguntar Corríjeme, cojito Pero La futura madre Merecería estar en la cuarta fila, ¿no? Sí Eh Se emocionó Hasta se emocionó Sí, sí Eh, no habías volteado a verme Pero dijeron chichona Y volteaste, cabrón Ya te vi Sí Luego, luego En todo el pinche programa No te vas volteando para atrás Llevo aquí dando mi show Como pendejo tres minutos Pero dijeron chichona Y luego, luego el pelón dijo Ah, mira, sí Che pelón Eh Pero son de la maternidad, ¿no? No Siempre he estado así ¿Ah, sí? Ajá O sea, pero sí se incrementó Tampoco digas payasadas No Siempre he estado así Es que todavía no Se empiezan a crecer ya por ahí Del mes siete, tío Robert Yo ya estuve ahí Sí, se pone bueno Se pone bueno Se pone bueno ¿En qué mes estás? En el tercero ¿Tercero? En el mes tres Ah, o sea, todavía te vas a poner más Sí ¿Estás preparada? Como vaca Como vaca Oye, ¿y el papá? No, no tiene papá Ah Ok Bueno, sí, sí tiene Pues sí, sin ni modo Que tú solita Tarán Pero nada más se enteró Y se echó a correr Alá Sí Bueno Se avienta el pedo este güey No estamos buscando O sea, no ¿Quién te dijo? Oye, ¿quieres que alguien Se aviente el pedo? Aquí hay un compadre Que dice, mira Si desde que nace Decimos que es mío No hay pedo, ¿no? Cojo Pásala ¿Sí? ¿Quieres pasar? Órale Que pase, por favor Un aplauso para ella No, no, no Soy casado, dice Bueno, bueno A ver, nada más otra pregunta ¿Tenemos alguna otra chica Que haya abandonado Su pareja Y que la dejó con el hijo? Y pasa la mamá El chaparro, ¿no? No, este No O embarazadas Embarazadas, tío Robert No solo Que hayan terminado Yo siempre saludo así, cabrones Yo soy muy amable Ah, ya tienes micro Señora, le di de sonor Ahorita que la saludé La señora ya no se acuerda Es que tiene gals ahí Es que anda mala de su presión ¿Ya no hay otra madre abandonada? ¿O más chichona? ¿Más escotada? Dicen La más escotada No, ahí se tapa Ya la penaste, güey No No, no te apenas, ¿verdad? No, nunca Así me mandó Dios ¿Y es tu primer hijo? Es mi primer hijo Ok A ver, cuéntanos Me gustaría que abrías tu corazón No, pues ya el otro ya lo abrí Nos gustaría ver ¿Qué hay dentro de tu pecho? Por dos Dícese, güey No, ¿qué fue lo que pasó? O sea, saliste con este güey Fue una cosa de Que se conocieron en Cancún una noche ¿Qué pasó? El micrófono No, es una larga historia A él lo conozco desde los 15 años Fuimos los mejores amigos del mundo ¿Y fue champelán tuyo? No, no, no tuve 15 años Nunca me gustó Oh, ¿tuviste 15 años o no tuviste 15 años? No, o sea, fiesta no Ah, fiesta no Sí los cumplí, pero fiesta no Es que contigo no sé Porque dices No tiene papá No tuve 15 años No tuve 15 años De los 14 me brinqué De los 16 me brinqué a los 16 No tuve 15 años No, o sea, sí los cumplí Pero no, las fiestas nunca me han gustado Ok, bueno, ese güey lo conoces entonces Bueno, el chiste es que lo conocí Y siempre fuimos los mejores amigos Siempre fuimos muy leales Según yo, ¿no? Pensaba eso Entonces, desde los 15 hasta los Voy a cumplir 30 Siempre tuvimos cosas que ver ¿No? Y este Ah, o sea, siempre era como de ¿Qué trans, amiga? Sí, pues sí, o sea Y éramos más que amigos ¿Y lo sabía tu papá antes de ahorita? ¿En Madrid? ¿Lo sabía tu papá antes de ahorita? Sí, sí lo saben Sí, me cogía papá Sí, sí Desde los 15, jefe Desde los 15, ¿eh? No, no te ¿Te acuerdas que una vez se quedó a dormir Y que te dije ¿Se va a quedar en la sala? Me bajé Cogimos, pa' Pero, a ver, nada más vi una cosa ¿La primera vez fue con él? Este, no ¿No? No, no, está bien ¿La segunda? Eh, sí Yo creo que fue cuando ya lo conocí, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Es que no les puedo explicar de más Pero el chiste es que O sea, cuando lo conociste Fue cuando tuvieron relaciones Eh, tardé como un año Para acostarme con él O sea, te acostaste con él a los 16 Más o menos iba a cumplir 16 Ah, tenías 15 Y ya antes ya te habías acostado con alguien Ajá A los 14 Con mi primer novio, ajá Ah, déjame ir a preguntar De hecho, sí no sabía Tú pregúntale cosas y yo pregunto O sea, perdiste la virginidad a los 14 No, a los 15 A los 15 Híjole, a ver, espérate A los 30 años, hijita No, no tenías una sospechita de que ya No, la verdad No, la verdad, sinceramente no Digo, pues Ah, qué cosas, ¿no? Sí Ah, qué cosas, sí No, pues sí Me burlo ahorita Pero de grande yo también voy a estar Ay, que no se cojan a mi hija Ah, sí Pues es que no es la realidad Ay, por si que es la Las cosas de la vida Tiene que suceder algún día Pero digo, no tan chavita, ¿no? Ya me va Y no con un cabrón que se supone que era amigo de la familia Con un cabrón que lo invitas a tu pozole Dice, ¿no? Y luego Bueno, entonces se conocieron y siempre tuvieron ondas Más o menos No, pero sí fuimos novios Ah, sí fueron novios O sea, sí, sí fuimos novios O sea, ¿de cómo de qué edad a qué edad? Lo estuvimos intentando como cuatro veces todavía la última vez ¿El embarazo o el noviazgo? No, 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 el noviazgo Y la última vez que lo intenté Bueno, que volvimos a regresar Fue cuando quedé embarazada Y le dijiste Oye, necesito hablar contigo Le mandé un mensaje Ah, qué padre, ¿no? De esas cosas que estás hablando No, y ahí en el América ¿Qué crees, güey? Jugó chingón Espérame, me llegó un mensaje Su puta madre No No, pero no fue por eso Yo siempre quise ser mamá soltera Porque no aguantan los hombres Ah, ya ves que es un deseo de joven, ¿no? Sí, la verdad es que los hombres lo detecen Y doctor o científico, ¿no? Abogada, ¿no? Sí, bueno, yo soy estudiada, obviamente Ah, es que pues Entonces, nunca Pero por los hombres, ¿qué estabas diciendo? ¿Por qué quieres ser madre soltera? Sí, me caen mal ¿Los hombres? Todos, sí, la mayoría Pero es que ella desde niña quería ser mamá soltera Así, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo mamá soltera No, a ver No es que O sea que Hay morras que sí quieren maternar Sin importar si tienen a una pareja o no A eso se refiere No es que de que A huevos sí Que me discriminen Y me digan neni para siempre Pues no, güey Es Es más bien de que no Es tanto el deseo de maternar Que no importa si se comparte o no La responsabilidad con un padre, ¿no? Exactamente Yo siempre quise eso Ok Porque no aguanto que me estén roncando al lado No me gusta que estén tirando los zapatos o así La verdad, no O sea, ¿nunca se quedó a dormir contigo ese güey? Este Eh, sí Sí, pero pues él hacía sus cosas y yo las mías ¿Y no roncaba? No, no roncaba Bueno, yo creo yo me quedaba dormida después, ¿no? Pero Pero entonces, ¿te dio gusto que se fuera o no? La verdad, sí ¿Sí? Eso Pero era un amigo de 15 años No lo extrañas, aunque sea como por la amistad No, pues puedo tener más amigos, ¿no? Esa es la actitud ¿Te acuerdas de alguna película que hayas ido a ver con él? ¿Mandé? ¿Te acuerdas de alguna película que hayas ido a ver con él? Este Nunca fuimos a ver películas ¿Cómo Icarus? Señor, ¿qué le decía a usted? ¿No le decía a papá voy al cine? ¿No que ibas al cine? ¿No que ibas al cine, hijita? No me gusta el cine ¿No? Motel directo dice No, no, no No me lleves al cine O sea, ¿no? ¿No te gusta tener padre para tus hijos? ¿No te gusta el cine? ¿Qué te gusta? Bailar Pues bailaste, hermana Sí, muy bien No, pero a ver ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy licenciada en criminalística A la verga Oye, y no estorba para... Necesito tomar la evidencia chinga de madre Otra vez metí chichi a la vida Pero que eres De hecho, de hecho que creen que sí Cuando estuve en el CEMEFO Sí, eres perito Como que los muertos abrían el ojo así de... Así, 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 así Estamos así de... No estuvo tan culero morirse esto ¿Tuviste prácticas en el CEMEFO? Sí, estuve en el CEMEFO y estuve trabajando en PGR Estuve como forense Entonces, y muchas cosas más Entonces, sí... De repente ve uno desnudo a los muertos y es como de... Este... Depende, ¿no? Porque yo he visto muchas cosas Pero pues te acostumbras Ya todos lo tienen tieso igual O sea, viejos o grandes están igual Entonces, pues te acostumbras a verlos Me imagino que ya has visto muchas cosas Sí Oye, ¿alguna vez? Dicen que luego en la CEMEFO Se ponen calientes, ¿no? ¿Qué? Ah, depende No Depende Pues ya nadie te escucha, imagínate Sí No Ya no hablan, ya no escuchan Ya no molestan, ¿no? Sí No, tío Robert Bueno, ya, o sea Ok Entonces Inexplicablemente este cabrón dijo Me voy Sí De hecho, hoy me mandó un mensaje Y exactamente en su cumpleaños de él Porque es hoy Y este ¿Qué dijo? Pues nada más para molestarme Que este Que no se iba a hacer cargo Le dije, pues no necesito de ti, cabrón O sea, la neta Yo tengo muchos huevos bien puestos Y con mi familia Y mis dos hermanos Que me apoyan muchísimo Y este Y le dije que mejor Se fuera muy lejos ¿No? Pues sí, para pronto Sí Y la mejor manera En cuanto nazca Regístralo con tus apellidos Y a la verga Es lo que voy a hacer Porque si no Luego vienen en dos Tres años Y andabas a la verga papito Ya Tu oportunidad se fue Sí, como le dije Tú sigue tu vida de soltero Que a mí me vale bien madre A huevo Sí Y dijiste Y es mi última palabra Oye, y veo que en la pierna Traes tatuada Una santa muerte Estoy toda tatuada Así A ver, a ver A ver A ver, ay sí Pendejo A ver ¿Eres obstetra O qué chingados Para Es dermatólogo Soy dermatólogo Ay, a ver, a ver A ver Pero sí es la santa muerte ¿No? ¿Mande? ¿Es la santa muerte? Sí, soy devota de la santa muerte Y del diablo Acá lo traigo Sí Ah ¿Y el niño se va a bautizar? Eh, sí O sea En la iglesia negra En una iglesia negra No, obviamente sí O sea, mi familia toda es católica ¿No? Ven a preguntar al papá ¿Qué opina de eso? No, no, por favor Tírame ese paro, güey Tírame ese parito, cojodión No, no le hagas así Parece que es la danza De los viejitos, güey Con ese jorongo Y ese bastón ¿Qué pasó, don? ¿Cómo está? Aquí, mira Ya regresé De nuevas cosas Oiga ¿Usted tenía sospechas De que su hija Adoraba al diablo? No O sea, el diablo no Sé que son devotos De la santa muerte Ok También Igual las dos Y se le respeta De hecho tenemos un altar Ahí en la casa Y se respeta, ¿no? Ya son decisiones de cada persona Eso chingada madre Esto es un papá De construido Chingón Oye Sí, sí, un aplauso para él Que sí sabe Respetar No es que No es que a mí me dé miedo Hablar de la santa muerte Porque tengo entendido Que sí te agarran a putazos Y te burlas Sí son medio Sí son medio enojones Los devotos de la santa muerte ¿Va? Más que nada Tienen Tienen creencias Yo digo También Hay que respetar Como siempre he dicho Yo creo en La virgen de Guadalupe En el señor de Chalma Digo la santa muerte Pues también es una Sí, una santa Oiga don Pero ya ve que siempre preguntan Se le ha presentado O sea, él Pasan Balacean Allá por mi barrio Y van a creer que No sé Me aventaron Y en la foto Se las mostré a ellos Ahí aparece la santa muerte A mí no me tocó Nada Gracias a Dios No me tocó Oiga don Disculpe la pregunta Pero si ha escuchado Que luego Hacen como preguntas hipotéticas De Si se enfrentaran Goku y Superman ¿Quién ganaría? ¿Usted qué cree? Si se enfrenta La santa muerte Y la virgen de Guadalupe ¿Quién cree que gane? Ahí ya es otra situación Digo aquí Pues yo diría que La virgen de Guadalupe No ganaría A ver ¿Qué le dice a tu papá? Dice que gana la virgen En ese enfrentamiento No, pues está bien Cada quien ¿Tú quién quieres que gana? La verdad Pues yo creo Ay Pues ya me la pusiste difícil Pero Creo que Ambas partes O sea Me han concedido Milagros Entonces No me puedo meter Ni con una deidad Ni con otra No, no No te metes con él Nada más ¿Tú quién crees que ganarías Si se enfrentara? Yo La santa muerte Ándele Sí Es que por su trabajo Sí ve más A la santa muerte Pero virgen Hace 15 años Que ya nada Oiga No, pues la verdad Bueno Entonces este güey En cuanto le dijiste Le mandaste un mensaje Le dijiste Oye Ya ando Ando panzona Y ¿Y qué te contestó? Este Que estaba bien Ah, está bien Ah, chido Ah, chido Me mandó un emoji Que le echara ganas Buen útero Felicidades Ajá Pues él sigue Sigue como si estuviera soltero ¿No? Pero pues yo está bien Al fin y al cabo es soltero Yo también Entonces ya está en él ¿Quieres que te consigamos pareja ahorita? Este no No necesito Gracias Tengo ¿Tienes tu ganadito? No Tengo un escote gigante Que me ayudas Bueno Ya ves niña Tu familia no está tan mal O sea Valora No, oye No, pues la verdad Es que Recuérdame tu nombre Samantha No me lo habías dicho ¿Verdad? Samantha Oye, pues la verdad Te pedimos que te abrieras con nosotros Y Y sí Sí pasó Creo que hasta información de más Recibimos Entonces te agradecemos muchísimo Y cuando quieras venir Este es El Marqueteatro Gracias Un aplauso por favor Para Samantha Mucho éxito con tu bebé Se te quiere De parte de los Serafelicianos Gracias O sea, si he escuchado la entrevista Sí Bueno, Robert Estuvo buena la intervención, ¿verdad? Ah, la intervención Sí La intervención No, la verdad es que siempre Se aprende, ¿no? O sea, hay cosas interesantes De De Cualquier persona, ¿no? Sí, a cualquiera que agarremos Puede tener algo interesante Que contar en Puro de Patos ¿Por qué no buscas a alguien Que traiga algo interesante? Párate ya tú tantito Yo primero fui hasta allá, cabrón Yo fui dos veces con el señor Estaba llorando El pobre Lo hubieras visto Ay, mi niña Se la cogieron Che huevón ¿Eh? Nos vemos en Tepito Hace rato nos vimos en Tepito Cabrón, pensé que me estabas amenazando Luego te topo en Tepito, cabrón Hace rato estaba en Tepito ¿Por qué tú la sientes? A ver, voy a ver Siento que aquí algo ¿Te vibró? Me vibró ¿Cómo te llaman? Michelle Michelle Si se enfrentaran a la Santa Muerte Y la Virgen de Guadalupe ¿Quién crees que ganaría? La Virgen ¿Por qué? Yo creo en la Virgen ¿Tú crees en la Virgen? Pero Pues yo siento que es como más bien portada Es como Como que de repente O sea, no la patearía en el suelo Sería así como Te espero que te levantes Órale ¿Cómo es que te das Michelle? Michelle Michelle ¿Y vienes con ella? Sí ¿Que son novios? Sí ¿Desde hace cuánto? Nueve años ¿Nueve años de novios? ¿Y ya se casaron? Ya me pidió matrimonio ¿Ya te pidió? Cabrón Ya te habías tardado un chingo O sea, ¿cuántos años tienen? Yo 29 O sea, desde que tenía 20 años Cabrón Y no le habías pedido matrimonio Está bien Está bien Está bien Qué bueno que ya le pediste Que le pediste matrimonio Pedime una cosa Si hubiera un enfrentamiento Entre la Virgen de Guadalupe Y la Santa Muerte ¿Quién crees que ganaría? Yo creo que se dan Sí se dan un tiro Alguien tiene que ganar Aunque sea en penales Pues yo creo que En penales En penales Dijo este pendejo ¿Qué le pasa? O sea, ¿que se enfrentan a qué? ¿Se van a enfrentar así en ping pong? ¿O qué chingados en soccer? No sé A lo mejor en fútbol Aparte la Virgen tiene como a Juan Diego Para... ¿Como el qué monito? Cuando están en el concepto Entonces ya lo tiene ahí Eh, no porque venga vestido así Me vas a decir Ok, ok Muchas gracias, eh Muchas gracias Tú vienes solo, ¿verdad? Sí Eso A ver ¿Quiénes vienen solos esta noche? Levanten la mano Los solos Los que vienen completamente solos Uno Y dos cabrones Tú no te hagas güey Tres Ninguna morra viene sola Morra sola Nadie, güey No, puro cabrón Bien solitario Estás casado Si te acuerdas, ¿no? O sea Ay, sí No estaba diciendo Una morra discreta Que quiere ir al camerino No, nada más estoy diciendo Una morra discreta Una morra guapa y discreta Dice Ahorita ya buscas más discretas Que guapas, ¿no? Así de Cualidad uno, dice Cualidad una discreta Una morra discreta Morrasdiscretas.com Ok Oye, este sí está hasta su madre este pedo Sí, tío Robert Qué chingón Qué chingón Oye, ¿tú qué arreglado vienes? A ver Ay, es que sí me va a la... Trae hasta sus perlas y todo A ver A ver Y traes dos chelas aparte y todo Tú traes la fiesta, mija A ver ¿Cómo te llamas? Itzel Itzel Dime una cosa ¿Con quién vienes? Con ellos ¿Con todos? Con los siguientes tres de la fila Órale, ¿qué son de ti? Conocidos Ah, o sea, ni siquiera son tus amigos Ya te negaron, cabrón Solamente son conocidos A dos los acabo de conocer Y a uno nada más en una fiesta igual Es nuestra segunda ocasión Cuéntame de esa fiesta, güey ¿Cómo estuvo? Se casó un amigo Y la vi bailando Me saca a bailar Bailamos y ya Nos pasamos números Ah, no Le pedí a mi amigo el número Y ya Aquí estamos Segunda vez Salimos O sea, pero de esa vez O sea, nada más la viste bailar ¿Y fuiste? Fui, la vi bailando Y la fui a sacar a bailar ¿Qué canción era? ¿Qué canción era? Una salsa Ella baila sola Pero dime una cosa Dime una cosa O sea, la sacaste a bailar Pero ¿por qué si ya te das contacto con ella No le pediste tú mismo el número? Porque iba acompañada Ah, Itzelita Ah, de las discretas Ah, discretas Discreta ¿También ibas acompañada? Sí Ok Pero entonces ¿Desde esa vez no se habían visto hasta hoy? No, nada más mensajes ¿Y apenas están haciendo tu luchita? Sí, ahí O sea Todavía está intentando convencerte Que lo siga intentando Oye, no seas así Pagó el boleto Porque le sobraba Ah, ¿te sobraba el boleto? Bueno, pero es que aquí yo no entiendo A ver, Itzel Si tienes tampoco interés Así como Que lo siga intentando Entonces Pues él Seguro cuando vio Que tú saliste de tu casa Con un vestido negro entallado Con falda corta Y unas perlas en el pecho De haber dicho Pues ¿Algo quiere? Y dile Yo siempre me arreglo ¿Eh? Yo siempre me arreglo Oh Che pendejo en bermudas Dice Yo siempre me arreglo Dice Pinche viejo fodongo Che Che viejo fodongo Yo siempre me arreglo Entonces Este Bueno, pero Pero mira Está macizo Sí está macizo Dale una oportunidad No me la ha pedido Es la segunda vez ¿Y el güey con el que fuiste a la boda? En su casa supongo Está muerto ¿Y ese güey qué pedo o qué? Es mi amigo Ah, es tu amigo también Ahora Muy amiguera Dice Muy amiguera Y también tú le invitas a salir Y traes dos cabrones Eso no se ve bien güey No, es que está Sobró un boleto Sobró un boleto Que no pudo venir Un amigo Y vive aquí cerca Le gusta así Y ya Voy rápido De minutos Ah, entonces De rápido No da tiempo De elegir vestido Ponerse perlas Y así de rápido No Siempre me arreglo Ella siempre se viste bien Ah Qué bueno que estaba vestida así de bien Desde la mañana que fui al pan Dice Yo siempre me arreglo Yo así voy a la conazupo Bueno Carnalito Te deseo La máxima de las suertes Ojalá Se logre concretar Se ve platicadora Sí Y si no pues Tienes que dejar El río correr Ajá Bueno Tío Robert Guión bajo En Instagram Ah, no es cierto Es una broma Es una broma Eh, eh Está muy grande ¿Cuántas veces tienes? 33 La edad de Cristo Güey A ver si Cristo y la Santa Muerte No, bueno Este Muchas gracias También por Por abrirse Y échenle Háganle paro Ya saben Ustedes tienen que ser Ese güey es su cumpleaños Es tu cumpleaños Y tú no traes morra No, vengo No quiso No quiso venir No Está bien Es que ahora que vayas a una boda Y que vayas a una morra con pareja Pues ahí le dices Que no, que era un amigo Ah, que era un amigo Bueno Entonces tú sobres ¿Va? Te da mucho ganadito Y feliz Feliz cumpleaños Y yo gané tu próximo cumpleaños Puedes pasarlo con alguien En otro pinche En otro pinche lado Cámara Vámonos Vámonos para allá Bueno Es más tío Robert Si quieres ya Te hubieras subido por el otro lado Para traer al personaje Si quieres ya no te pases Bueno ¿Cuál personaje? Pues qué personaje es el que El que tienes ¿Tienes un personaje? ¿No te acuerdas? Ah, ¿quieren tiosito? Sí Esa pinche enajenación que tienen Por el tiosito Es que te ves todo tierno Bueno Es lo mismo que te pregunte un señor Ey, si la Virgen María Y la Santa Muerte Bueno, pero pasamos a Itzel ¿Va? Pues No sé si quiera Déjame ver si es de las que quiere Con Itzel a lo mejor Tiene un problema Bueno Estoy en una coyuntura Entre dos varones Entre un chavo que conocí en una boda Y un comediante que conocí hoy Bueno Me voy a cambiar, eh Bueno Banda ¿Quién tiene un problema Que le podamos manifestar al osito? Algo que quiera que En conjunto con el osito tierno Tiosito Le resolvamos un problema A ver Creo que a ti te están hablando Ándale Estás en la primera fila Para no caminar tanto ¿Qué problema tienes? A ver si amerita La intervención del tiosito ¿A qué problema tengo? A mi patita Ah, hay una patita No Puro ridículo Le duele la pata A ver ¿Quién más? ¿Quién más tiene un problema Que quiera hablar Con el tiosito Para que se lo resolvamos Y salgamos adelante juntos Alguien que tenga algo Que compartir con el tiosito Aquí están señalando A este señor ¿Es usted? No No, ah bueno ¿Tú qué problema tienes güey? No, no tengo problemas Bueno ¿Qué quieres hablar? Bueno Un problema de relación tal vez ¿Sí? ¿De relación? A ver ¿De qué o qué? Échalo ¿Ya? Sí Vine al show Con mi exnovia ¿Y tú eres su exnovia? Sí ¿Y pretenden seguir siendo exnovios O ya se van a ser novios? No sé Bueno Sí pásenle los dos Pero los dos por favor Ándale los dos Un aplauso para los dos Por allá, por allá Por la orilla Si quieren ahorita Los escolta alguien Bien ¿Quién más tiene un problema? Usted caballero Pero de su familia Ya pasó ¿no? Dice que no consigo novia ¿No consigues novia? Hace cinco años Dice ¿No tienes novia Desde hace cinco años? No ¿Más de diez años Sin novia también tú? Ala A ver A ver Llevas diez años Sin pareja ¿No te interesa Un chavo Que lleva cinco? A ver ¿Cuánto tiempo llevas sin pareja La verdad? Tres años Ay que no mames Le digo No sí Bueno Seguro Ah tú eres Tú eres la de las perlas ¿Quieres pasar o no Con el tiosito? A hablar Pero Pero no Pero a mí no es problema ¿Eh? Tú te pareces al temach Pero como En chafa Mira Párate güey Párate para que te veas Sí El temach Era Eh Ah güey El temach chafa Bueno ¿Qué onda? Pasas el Cuéntale algo al tiosito ¿No? Bueno Un aplauso para ella Que también va a pasar Y allá atrás Un último problema Que necesiten Que sea Tocado por El tiosito Lindo y romántico ¿Quién es? ¿Quién levantó la mano De hasta atrás? ¿Eh? La de naranja Venga A ver señorita de naranja ¿Qué quiere compartir usted Con el tiosito? Ah No Estaba pensando en el problema Pero creo que no es tan problema A ver Échalo ¿Qué tal que sí? ¿Qué ¿Cuál era? Que soy medio alcohólica Pero él me aguanta Ya con eso Eres alcohólica Bueno Vamos a llevarla Sí Una alcohólica Vente Un aplauso para la alcohólica Por favor No te pedí que le puedas A preguntar Itzel Chingada madre Que ya la traje Roberto Andrade Pásale Itzel Pásale ¿Usted está bien o no? Sí Pásale Itzel Si no soy Epstein Para que me pidas cosas ¿Cómo estás? Este A ver Eso Entonces ¿Qué pedo ahí? Eh Eh Si pasó la La alcohólica La señora alcohólica Ahí está Un aplauso para los Los cuatro Que tenemos Esta noche Por favor Siéntense Separados Ustedes ¿Cómo van? Eh Ustedes Sepárense Tío Robert Ya no hay lugares Eh Ahí Ya llegó la silla De aquel lado Sí Ah Bueno Eh Allá Tiosito Te presento a tu panel Tiosito Esta noche Estamos con Sandra Sandra Ella tiene un problema De alcoholismo Eh Tú Lili Lili Ella tiene un problema De que su exnovio Le sigue rogando Eh Itzel Ya la conoces Tiene un problema De que Te gustó mucho Te hacen problemas Sí Y allá mi carnal ¿Qué? Toño Toño ¿Qué tiene el problema De? Sigo buscando a mi exnovia Eso chinga ¿Cuánto tiempo Habían durado Antes de tronar? Seis años Seis años ¿Y por qué tronaron? ¿Puedo preguntar? ¿O me vale madre? ¿Sí? ¿Te vale madre? Pero No, no Este Pues ya Como que la falta De comunicación ¿No hay whatsapp? ¿O qué chingados No agarra? ¿O qué? Te fui infiel No, ya no No, pues ¿Tú él? ¿Te fui infiel o no? No, es que como que Hubo un momento En que Porque te fui infiel En que me fui infiel Ah No, que ya Nos llevamos muy pesados Y como que perdimos El cariño La atención Cosas de novios románticos Como que ya no éramos Así ¿Qué tan pesado Se llevaban Piquete de culo Y así o qué? Muy pesado Sí, como que tan pesado Dime una muestra Piquete de culo Piquete No sé Apodos Apodos Grosserías Nos llevamos como cuates Como compadres Los dos tenemos un humor Muy negro Pero creo que Ya hubo un límite En que ya no aguantábamos Los dos Ok Bueno ¿Qué apodo te puso Que te encabronaste ya La verdad? No, no te puse apodos Creo No 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 Pero O sea Al principio Si quieres agarra tu micro Porque ya me quedé Ah Es verdad También luego Porque te mandan a la verga O sea Eres bien encajosa Mija O sea ¿Ves al señor discapacitado Y no mames No eres para agarrarle El pinche micrófono? Mejor que ella le agarre El micrófono No, es que o sea Al principio Como todas las parejas Románticas De que Ay, güey Este Pues sí, pendeja Pendejo Mi amor Mi vida, chiquita Ya sabes, ¿no? Siempre que le dices Pendeja, pendejo A tu esposo A ver ¿Quién le dice pendejo Pendejo de cariño A sus parejas Levanten la mano Ay, sí Allá Ey, tú eres el papá De la niña, cabrón A la mamá O a la madrastra A las dos Dice a las dos Les digo pendejas Dice Así me llevo con todas Sí Sí, a la abuelastra Ah, no, no A la abuelastra Oye, y sexualmente ¿Cómo estaban? Bien Sí Bien Ahí sí, bien Bien Porque ahí se veía la amistad Se veía la llevadez Sí O hasta en eso Eran pesados Así ¿Te gustó pendeja? Pendeja No, que no me la mamabas Culerana Hay una niña Ah, sí, es cierto Ay, tiosito lindo Fue el tiosito No, bueno O sea Pregunto Ahí no había broncas No, ahí no había broncas Bueno Ay, mira Quien te viera, güey Me rifo ¿Tú te imaginas algo así De este cabrón? Pues Ella se ve feliz Y aceptó venir con él Entonces No Más bien Ya ves por qué me cae bien En paréntesis Yo no sabía Hoy estábamos trabajando normal Pasé por ella a su trabajo Y me dijo que iba Bueno, no me dijo tal cual Que íbamos a venir para acá Sino que me dijo que iba a salir Y tenía prisa Yo me apuré a salir de mi trabajo Y pasé por ella La llevé rápido a su casa Y en el camino me dijo Que íbamos a venir para acá La verdad a mí me tomó por sorpresa Yo no sabía Entonces Pues sí fue un buen detalle O sea, siguen siendo amigos A pesar de que ya son exes ¿Hace cuánto que terminaron? Hace Tres meses más o menos Tres o cuatro Tres y medio ¿Segura? Segura Unos besos Ni unos besos A ver, tápate los oídos Ahora tú ¿Le crees? Sí, sí le creo ¿Y tú ya cogiste Con alguien en estos tres meses? No, tampoco Pura Manuela ¿Cómo los ves, Itzel? Bien mentirosos los dos No le creo a ninguno de los dos Pero está bien O sea, si ellos se creen entre sí Con eso No, o sea, es que Nos hemos seguido frecuentando Y pues O sea, no Yo no he hecho nada con nadie Y yo espero que tampoco haya con nadie Bueno, ¿y tú? ¿Cada cuándo vomitas? ¿Y tú? ¡Salud! 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 Allá hay un cafecito de olla ¿Desde qué edad eres pedota, la verdad? No, empecé tarde Empecé tarde Como a los veintitantos Por eso ahorita tengo este problema ¿No? Porque A los dieciocho A los ¿Cuántos años tienes ahorita Si no es indiscreción? Cuarenta y cinco Ah No se ve tan madreada, tío Robert ¿Te ves más madreado tú? Sí Y yo casi no tomo No, no tomo de la edad Él se ve más puteado Ah, es que dice Dice Itzel que como se conserva en alcohol Bueno Oye, yo nada más te dije Ve y pregúntale a Itzel Si tiene algún problema No te dije Trae la huevo Que se siente junto a mí Y en mis piernas No, no te dije eso No, ahora es el código Así me dijiste Cuando te diga El nombre de una persona Y preguntarle un problema Me la traes No, no, no Así me dijo Camerino Itzel Aparte viene Viene en un date Tengo que ser respetuoso, ¿verdad? Pero así, así Se conocieron la vez pasada El otro güey Ya venía con otro No te vas a emputar Que otro le pida el número Con qué cara, cabrón Con qué cara, mamón También tú Sí, cabrón Pero imagínate La invito a salir Y en esa salida Se va con otro Y checueto de nunca acabar, cabrón Eso sí ¿Me puedo defender O no me puedo defender? Sí Ah, ok Entonces Era la boda De mi mejor amiga Y yo no tenía con quién ir Y fui con un amigo Y entonces La persona que está sentada allá Que trae otros Dos compas También venía con pareja Así es que no Ah 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 O sea, ni si la traía de besito Y todo Pues, no sé Yo no los veo Yo digo que pase Que pase Que pase Que pase ¿Y la borracha? ¿Tú con quién vienes? No me invitaron a la boda Qué mala onda No me invitaron a la boda A chupar A la que sigue Salud Es un brindis A la que sigue Porque necesitamos Una borracha chida En todas las bodas Se necesita la borracha chida Sí, se ve chida Se ve alivianada Sí, sí, sí ¿No te ves malacopa? ¿Eres malacopa? A la que sigue, sí Bailo y todo No hay pena Oye Y el pelo de Dora La exploradora ¿Te lo hicieron en AA? ¿O? Fue de lo único Que me arrepentí Eres como si Dora fuera chupadora ¿No? ¿Dora la chupadora? Dora la chupadora Salud Salud Bueno Entonces, ¿qué hacemos, tío Robert? A ver Aquí hay varios problemas Ella, pues no tiene problemas Pero pregúntale ¿Por qué es borracha? Pero tienes hijos Y así tienes algún problema No llegas a tu trabajo Por estar de peda O algo así O todavía no es un problema El estrés De la Ciudad de México El tráfico Y ya sabes Viene peda Viene peda Viene peda A ver, dime una cosa ¿Tienes hijos? Sí ¿Cuántos? Una ¿Una niña de cuántos? 24 A la vera Embarazo adolescente Ya te dijo suegra El tío Robert Ten cuidado Ten cuidado A ver Te voy a decirte una cosa O sea, tú no eres fea Eres bonita Eres bien Ay, gracias No, sí Pero tu hija No, Itzel no es cierto Perdón No, no, no Ya, ya, ya Ya está imputando A madre, cabrón Bueno Y entonces ¿Ustedes planean casarse O algo así o no? Pues yo hace poco Le regalé un anillo De promesa Todavía No, es de promesa No es lo mismo Es de promesa De promesa Era de caramelo No es lo mismo A ver O sea, ya tienes que dar Un anillo Para prometer Que le vas a comprar El anillo Es el otro anillo Qué pendejada ¿Y tú sí le diste el tuyo O no? Sí, estás Dando y dando No, no Le prometí Le prometí Le doy la chupada De promesa Hay una niña Ah Te doy los visitos En el tilín De promesa A ver No, no aplaudan eso Tiene que aprender A respetar Cuando hay niñas Bueno, a ver Vamos a arreglarlo De una manera civilizada ¿Dónde nos vemos Itzel? Dile Lo más pendejo Es que mi celular Viene adentro Del puto traje Ni cómo pedirle El número Me lleva la chinga Este No, vamos a arreglarlo Todo de una manera Civilizada ¿Te parece? Ok Yo creo que hablando Se entiende la gente Bueno Y los tiositos Como bien dices Bueno Una Hay que Yo como tiosito Que quiero resolver Los problemas de todo Tengo que fijarme En todas las variantes Ok Variante número uno Que es importante El güey con el que vienes Está muy mamado Está muy pinche mamado No me gustaría hacerlo enojar Sí Bueno Dos Tenemos aquí una señora borracha Con una hija de... Señora borracha No, o sea No Mejor dile por su nombre ¿Cómo dijiste que te llamabas? Sandra 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 Parece el diminutivo Señora borracha Sí ¿Con quién vienes Sandra? Con mi esposo Ah Tu esposo Y es ¿Desde hace cuánto es tu esposo? No hace veinti... Veintidós años Veintidós años Ok Ya Ya acabé Ya acabé No, ya acabé de sumar Hay madrastras Hay padrastros Hoy No, o sea Es igual Sí Ya saqué la cuenta Bueno Pero de verdad Sientes que tomas mucho O sea ¿Por qué tú piensas que tomas mucho? A ver Llegas a tu casa ¿Les sirve su Sopita de fideo? Pescalito Para toda la naranjita Así Si no al otro día Pues una chelita Un limoncito ¿Te ha pasado que tiembles Y tienes que tomar Para que se te quite el tembeleque? No Ahorita sí Me dio el de Vamos a comprarnos otra Ya Espérate Vamos 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 Por otra Oye ¿Y tu hija toma? No la he visto tanto No la he visto ¿No la has visto? Hay que ver a los hijos Sí No la he visto tomar Pero siento que Ha de ser de esas señoras Que toma Y se ve tierna ¿Has visto de esas señoras Que dicen Estoy pedísima hijo? Ay Estoy pedísima En serio ¿Has visto esas doñas Que así se empedan? Uy Se me subió Ay Ponte flans Ay Es que yo los quiero mucho ¿Ahí tienes una? La señora Así Así se empeda Pero es por la presión Sí ¿Verdad que sí? Eres tierna Borracha tierna Sí Claro O sea Primero es así El de Ay Estoy feliz Estoy contenta Y luego No mames No me pongas ese video De gatitos y perritos No lloro Es tierna No O sea No llegas y le pegas A tu esposa Así Pendejo ¿Dónde está mi cena? No es No tienes un problema De alcoholismo Como de hombre No Porque ya tengo 22 años Casada Entonces imagínate Él ya sabe Ya no le tengo que llegar a decir Él ya sabe Ya sabe que yo tengo que llegar Y ya tiene que estar la comida El desayuno ¡Guau! Tú resuelves Ya sabe que Una chelita bien fría O algo Hay un vinito Tinto O lo que sea Dora la domadora Dora la domadora Ok A ti te gustaría Que en unos años Cuando tú llegaste a tu casa Estuviera ella bien peda Diciéndote Que te valga verga Si estoy tomada Pero soy tranquila Estoy bien tomada A ti no te molestaría ¿Verdad? No No tendría problema La verdad A ver ¿Quieres volver? Sí A ver 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 Espérame 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 Espera Mira nadie estaba gritando pero ese güey, no, yo osito beso no, osito voy a necesitar ahorita que te sientes en mis piernas y que después le cambies el lugar a Itzel este a ver, todos los participantes se van a ir sentando cambio de lugar de Itzel pásate para acá acá, vean acá a ver a ver yo, ustedes creen que ser un tiosito es una cosa que de repente se ocurre y ya, no, yo tengo estudios yo soy un tipo preparado y lo que les puedo decir que esta preparación esta experiencia que yo tengo puedo ver algo muy claramente ustedes se siguen queriendo a ver, tú lo invitaste a él, ¿por qué lo invitaste si no lo quieres tanto? a ver, contesta eso ¿por qué lo invitaste hoy? no, o sea, si lo quiero o sea, imagínate seis años ¿cómo no lo voy a querer? si lo quiero pero lejos aparte pues hemos tenido la fortuna de salir a muchos shows de stand-up de comedia y seguimos a muchos de sus amigos gracias y la verdad no se hacía falta nada más díganme una cosa y esto es decisivo ¿van a coger hoy? ¿qué tal se llevan ¿qué tal se llevan entre sus familias? bien ay, mi mamá lo quiere un chingo güey ya que le buscas a ver, a ver, a ver, a ver espérate recuérdate tu nombre Toño Toño a ver Toño es que a lo mejor a lo mejor no lo has pedido bien a lo mejor yo creo a lo mejor dile pendeja como le gustaba hay momentos hay momentos en la vida hay momentos en que la vida pateala pateala bésame pendeja pendeja bonita si bésame pendeja bonita pendeja bonita pendeja bonita, sí no, no, a ver bésame pendeja bonita dice pendeja bonita, sí bésame pendeja bonita a ver, mira ay, qué bonito espérame, espérame no, 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 no hay momentos en la vida en que sí el desmadrito y todo y ay, que piche pendeja y que chúpame la oreja de tu piche madre no pero hay momentos momentos importantes que tienes que saber cuáles son en donde lo lo que tienes que hacer cabrón es olvidar todo ese puto orgullo poner tu pinche oreja en el suelo y pedir lo que quieres cabrón entonces tú sabrás si este es ese pinche momento donde tienes que poner la rodilla sobre las putas tablas de este escenario y decirle qué pedo quieres que volvamos estoy dispuesto a hacerte feliz y haré hasta lo imposible porque así sea chingada madre Bates ¿a poco ese pendejo le gritan así? ese pinche mamado no tiene selecuencias ok pues Toño tu momento el escenario es tuyo este momento no es suyo no es nuestro no es Itzel este momento es de ellos así que por favor guarden silencio y respeten hasta que aquí se haya dicho la última palabra vas Toño deja ver si me acuerdo de todo lo que dijiste no no a ver no 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 le hagas caso su cabeza dice no pero cazo a la pendeja se calla la pendeja cállate pendeja si se lleva bien pesado este güey ya le agarró su manita Lili estás dispuesta a volver conmigo te voy a tratar bien te voy a querer mucho te voy a amar y te voy a respetar pendeja a lo que contesta Lili cojamos y vemos y si quieres me dejo pegar te dejo que seas borracha no o sea si soy borracha igual si me soporta eso si está chido si si es borracha si soy borracha pero yo digo que se lo debe de ganar más otra poquita más si que tiene que hacer arrodillarse con las dos o que chingados acuéstate me acuesto si quieres ruedate no 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 pero Lili ok que también que tienes que hacer más cosas para arriba en la vida diaria para que se lo gane o que si claro pero que le falta oye puedes darme algo que funcione a cuadro tenemos un güey arrodillado no si te quiero te quiero te quiero mucho y vamos a estar vamos a tratar de estar bien eh ya me voy eso es algo eso es algo eh es algo si un beso un beso sí eh eso eh y estuvo bonito eh se vio apasionado como esos que le da peso pluma a la Nicki Nicole ya ven así honesto se lo dio eh teosito a ver te vas a arrodillar llegó el momento eso eh llegó el momento teosito a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer a veces el amor está en la doceava fila a veces está entre tu público el amor y aunque venga con un mamado tío Robert tú tú tienes más mamado el corazón y el culo llegó tu momento de hacerle una propuesta tener tan mamado el corazón dice eso es un problema de salud el corazón grande ya ves que ya el corazón mamadote dice bombear toda esa sangre a ver no no es que luego así se hacen los chismes sí y luego qué no a ver a ver contéstale al coco no a ver tú tu máximo de edad con la que podrías salir con una persona máximo así que digas máximo de edad pues en realidad nunca he tenido mucha diferencia de edad con mis parejas no no aguantarías así un 44 más o menos 11 añitos de diferencia semi nuevo sí casi no ha corrido kilómetros nada más tiene 100 mil kilómetros caminados 100 mil kilómetros caminados 100 mil kilómetros caminados está nuevo a ver no intercambio de fluidos ya hubo tío Robert bueno sus babas ya las probé ya nadie se ha quejado nadie se ha quejado tío Robert no 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 a ver no estén presionando ella no estén presionando esa morra no es cierto no le dio el beso así no seas pinche chismoso no se aman no seas chismoso otro dicen otro si fue bonito otro otro ustedes primero y yo luego y yo por qué si pormigo nadie se ha rodeado yo no sé uno chiquito así chiquitito ¿se van a divorciar? Diosito 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 ¿tú qué opinas amiga? ya 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 está corriendo el tiempo por este show salud dice salud salud ¿cuándo tienes esto que el otro? a ver viene con un mamado cabrones o si un mamado le invitó y todo ese es tu miedo ¿ustedes creen que me va a estar dando un beso de piquito que a lo mejor se ve muy rico? miren les propongo esto eh paremos aquí la escena nos vamos en el aplauso de ellos y ya ustedes hablan después ¿vale? entonces ese güey no ¿verdad que vienes con mamado? yo sí tengo yo sí tengo una pregunta que hacerle a Sandra ¿quieres besar una botella? apasionadamente ¿quieres besar una botella de mezcal? no yo sí quisiera saber si la Virgen María y la Santa Muerte vámonos de una vez el aplauso para todos los de este panel vámonos con la logia Pururú Parará el aplauso ojalá el amor les alcance que sean muy felices juntos o no juntos como hasta luego hasta luego salud salud que les vaya chido bueno cuídense mucho cuídense mucho a ver solo me despedí de ella cabrón no hice nada malo no soy casado soy casado perros no 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 seas chapulín güey no tengo ascendencia oaxaqueña pero no soy chapulín no qué pasó qué pasó ya no sé ni qué hora es ya es tarde ya es bien tarde ya tenemos que irnos a la logia ah traías regalos qué bueno que te esperaste cuando ya acabó la sección cabrón para darlos gracias dos patitos mira tío Robert si somos nosotros no mames mi patito trae poncho como si hubieran sabido que yo iba a traer poncho hoy güey mira ah el tuyo están bien pesados no manches pero si es idéntico al de hoy también está sin itzel como sabías que íbamos a venir así vámonos tío vámonos a la logia regresamos en 10 minutos lo dicho el tío cito siempre les pregunta cómo están pero quién le pregunta al tío cito nos vemos en la logia pururú parará volvemos en 10 minutos muchísimas gracias son un publicazo gracias buenas 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 noches marqueteatro cómo están bienvenidos a la logia pururú parará cuando diga pururú dirán parará pururú 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 vamos a recibir a la mesa reciban con un fuerte aplauso al chaparrito álex chaparro salazar si queremos ver güey bueno reciban con un fuerte aplauso al cojo feliz chirigüillo 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 alguien de aquí si es chirigüillo de nacimiento además del cojo alguien más es chirigüillo y ahora vamos a hacer espacio para esa entrada triunfal porque llega ni más ni menos director autor escritor ah que más es que es de todo el güey a mi presénteme así también cabrón por qué no me bueno métete otra vez no ya te lo voy a enseñar me presentaste como un pinche chirigüillo güey bueno te voy a decir chirigüillo no ya presenta a tu amigo no presenta a tu amigo él es el tío Robert de lo que se está perdiendo Itzelma Itzelma ¿cuál Itzelma pendejo? Itzel Itzel hazte un poquito para allá gracias por presentarme tan bonito Lalo pero ya hablé con Itzel y ya quedamos que mejor oigan y antes de empezar esta logia Pururú me gustaría que al unisono el Marqueteatro se brinde un fuerte aplauso para la nominación del Cojito Feliz y Feliz Producciones por su cortometraje en 48 horas escrito también por el Chaparrito Salazar y ellos se rifaron y está nominado el Cojo como mejor actor en esos premios así que fuerte el abrazo a este Chirigüillo gracias para que vea si se lee que estoy casado no pero a ver el corto se llama Agua en Polvo lo hicieron durante el concurso 48 Horas Film no se llama 48 el corto no 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 el concurso se llamaba 48 horas pero lo hicieron el corto en 48 horas y está nominado el Chaparrito junto con el Cojo y junto con Más del Río a mejor guión el Cojo a mejor actor y el Corto a mejor cortometraje entre otras nominaciones pero esas son como las tres más importantes y pregúntale en cuánto tiempo se realizó ese cortometraje en 48 horas pues el concurso se llama 48 horas eso dije así que fuerte el aplauso nuevamente bueno toda esta mamada para justificar que no vino Alexa cámara dice que no lo vale dice que no lo vale tu premio la señorita de allá no lo vale mi premio que si ganas que chingue a su madre si bueno aunque Dios te bendiga Alexa por no haber venido venga una dos tres saludos saludos ahí a la comadre que ya sabe que un que Dios te bendiga es chinga tu madre venga vamos a recibir el primer comediante él es Alan Chacón como seguimos pur de pato me presento otra vez con ustedes amigos mi nombre es Alan Chacón se los repito otra vez porque pues sé que traer lentes y este pedo hace que pues parezca un antifaz o sea yo no me puedo quedar viendo tanto tiempo en un espejo güey porque me mal viajo sabes o sea siento que si me quito los lentes un rato pues se me va a caer también la nariz y el bigote saben o sea si güey o sea yo me siento como como un juguete güey como como un juguete intercambiable de piezas como un primo del señor cara de papa güey más o menos el señor cara de papa incluyendo Alan el señor cara de apio güey ah la verga este pero sí carnal o sea este pedo es como es como traer un antifaz güey porque luego me confunden o sea por ejemplo güey ahorita en la salida me dijeron no mames güey el badía pero en crico güey la gente que lee los cultos dice ay no mames güey el Edgar Allan Poe no sé ni quién es ese güey y ya no me puedo subir a combis amigos ya no me puedo subir a combis porque siempre se me queda viendo una señora así como no mames güey que jodido se ve el licenciado Quadri y pues uno trae apuro banda o sea que le voy a decir a la señora güey nomás le digo contamos contigo y órale güey su bolsita de arroz de frijol de piedra también puede ser ¿no? les platico amigos yo no soy de aquí de la ciudad yo vengo de Chihuahua Chihuahua haz de cuenta que si hubiera escuchado como si hubiera gritado toda la gente de Chihuahua hay más gente yo creo ahorita en el marqueteatro que ya en mi rancho llevo ya dos años viviendo aquí amigos y la verdad es que pues he tenido varios choques culturales no les voy a mentir el primero que aquí dicen choque cultural y no choque cultural el segundo es que aquí todo está más alto menos la gente pero pues ahí vamos y les vengo a tener un dato curioso apúntenlo apúntenlo les vengo a desmentir un mito allá en Chihuahua cuando nos sorprendemos no decimos a Chihuahua decimos hay aquí y ya y ya sí como tiene que ser recientemente estaba extrañando varias cosas de mi rancho varias cosas de mi rancho y principalmente estaba extrañando la marihuana de allá o sea yo sé que me veo más de crico pero estaba extrañando la marihuana de allá y es como no me malentiendan la de aquí también está chida pero es que yo soy un hombre de tradiciones a mí me gusta saber que la marihuana que me estoy fumando fue cultivada por un señor con sombrero y este a su vez fue obligado por un señor por un sombrero más caro una escala de sombreros impresionante vamos a ver aquí en la pesta más el sombrero no sé si lo sepan amigos pero allá en mi rancho hubo un momento en el que estaba más culero estuvo más culero que ahorita yo en ese entonces vivía con mi abuelita amigos y pues yo siempre llegaba a su cuarto bien asustado cuando se escuchaban los balazos y yo abuelita se escuchan muchos balazos no puedo dormir me cantas un corrido y no las voy a mentir amigos esa señora se ponía bélica como que le picaba en un botón porque me decía claro que sí mi hijo qué bueno que se hizo noche para empezar la loquera vaya trayendo los botes y yo abuelita no mames como que ahí empecé a atar cabos y dije un momento porque mi abuelita me canta siempre el taquicardio y más que nada qué tanto sabe porque nunca me dijo en qué trabajaba no sé si a lo mejor quién sabe se dedicó a la empresa no sé después de todo señales ahí había cuando le tocaba ser la anfitrión a la host del rosario sacaba el mamalón o sea el que combinaba con las uñas de buchona así siempre que mataba un mosquito acá pa lo dejaba ahí pegado como amenaza para los otros mosquitos hasta nota les dejaba yo abuelita qué pedo y pues entiendo amigos entiendo que es muy común muy común que pues las viejitas te pasen el dinero así bien sordero como si fuera droga pero que te lo pasen en cinta canela güey o sea oh mames qué iba a hacer yo en la primaria güey y pues qué vas a hacer con un paquete de cinta canela en la primaria ni pedo guardártelo en el culo no cual colombiano pero no me malentiendan no me malentiendan o sea la señora tenía sus costumbres pues de viejita claro claro que había hacía cosas con otras señoras por ejemplo estaba en un club de costura tejían amenazas acá cojines bien hermosos güey bordados bien preciosos pero decían aguas territorio de la abueliza y se pónganse suéter o si no los carga la verga y se les digo que esa señora en algo andaba no si yo digo que más que extrañar la mota de allá extraño la mota de mi abuelita no pero algo también que extraño de mi rancho es pues que nos visitaba muy seguido veía muy seguido a mi familia del gabacho mi familia del chuco y es que será maravilloso porque era como que verme a mí mismo pero pues en un espejo del primer mundo como que era saber qué es lo que hubiera sido de mí pues si mi papá nadara chido sí, sí, sí o sea el señor no pasó natación y ahí anda el pendejo ganando en pesos y entonces pues me tuve que tragar todo ese tiempo o sea el ver a mis tíos acá siendo más exitosos mis mismos genes pero alimentados bien y luego me cagaba más todavía porque siempre que me veía mi tía me decía ay mi hijo ya estás bien grandote ¿cómo te pareces a tu primo? yo tía no mames o sea ¿cómo no me voy a parecer ese cabrón? toda la ropa que tengo me le dio ese güey ¿saben? yo para estrenar necesitaba que ese güey creciera primero que nada ¿no? sí, sí, sí amigos o sea muchos le llamaban no sé ropa de segunda mano yo no para mí era paca de primera vuelta güey uy yo me sentí estrenando papito lo chido es cuando me llegaba pues la ropa la ropa de mi de mi primo ¿no? o sea porque luego llegaba primero pues la ropa de mi prima güey ahí me di cuenta que pues no tengo no tengo las piernas para usar falda ¿no? tenemos banda aquí que fume marihuana a huevo güey a huevo no, no, no ¿lento oscuro? sí, sí, sí a los que no lo hayan intentado alguna vez la neta se los recomiendo ampliamente güey o sea hace todas las actividades mucho más disfrutables hasta el simple hecho de esperar güey tú ya no estás esperando güey o sea se vuelve contemplar güey sí, sí, sí o sea ustedes súbanse al metro estando bien pachecos güey ya no necesitas museo güey o sea ¿pa' qué vas a un pinche museo? no, ya yo para todos lados que volteo güey cuando estoy hasta mi pito güey en el metro güey parece como una pintura renacentista ¿no? como que volteo a un lado y está un güey acá luego otro a este lado así como yo uno como que más sospechoso ¿no? así güey y luego se pone más artístico ¿no? o sea porque cuando no siento mi cartera güey o sea ya no sé ya no sé si me siento en la pintura del grito güey o en un póster de mi pobre angelito ¿no? ese fue mi tiempo amigos muchas gracias yo fui a la chacón yo fui a la chacón se fue mi tiempo a la chacón banda ¿cuántos años tienes mi carnal? chido, chido, chido chido, chido chido así se dice güey esa acabas de fumar acabas de fumar ¿verdad? ¿eh? sí no, gracias de ratillo oye ¿cuántos años tienes? 26 26 ¿sí te tocó la votación con Quadri o no él? sí pero no podía votar ¿y votarías? ¿hubieras votado por él? está guapillo ¿qué te pareció la Ciudad de México? ¿te dio miedo? poquillo ¿sí? sí oye ¿has visto muchos inmigrantes ahí en Chihuahua? pues de recientemente sí ¿de recientemente? sí, sí, sí mucho jamaiquino pues mira no es jamaiquino pero parece uno reciban ¡alcojo feliz! son pésimos para ponerse de acuerdo para mi grito parecen los exnovios ahorita que no se ponen de acuerdo dice la Santa Muerte que chingues a tu madre la neta si estaba bien chichona la embarazada esto qué tío no sabía que mi hija era tan cabrona atentamente el papá de la embarazada dice la Virgen de Guadalupe que chingues a tu madre qué culero se puso Mau Nieto es como si Luigi de Mario Bros se hubiera dado un pasón de cilantro te fue tan culero que hasta se me hizo raro que tu nariz no se la soliera personas que serían comidas al principio en la sociedad de la nieve abro hilo qué daño le hizo Badía a los pendejos de bigote votaría por Cuadri si te votara la verga hasta eso el chaparro parece más chihuahueño y cito tu rutina está bien culera pareces hombre trans con bigote falso tu show está más culero que tener abuelastra la niña la niña la niña llorando la niña la niña la niña la niña la niña qué bueno que no fui atentamente Alexa qué bueno que no fui atentamente Rubén un aplauso para Rubén carnal donde quiera que estés eso ahí está el aplauso para Rubén el aplauso de parte de todo el publicazo de Pur de Patos hasta donde quiera que esté bueno es como cuando se retira un jugador a medio partido y todos los demás se quedan parados como pendejos no sé a ver a qué hora termina el retiro bueno es como si Diego Verdaguer hubiera revivido en una rata Chihuahua es el estado grande como tu nariz o los silencios en tu rutina Alan es tu primo de Chihuahua que todos piensan que coge con borregos no es tan cagado Charly García de joven pareces el señor cara de pipa qué ganas de mandarte a Chihuahua un baile vas y chingas a tu madre atentamente tu abuelita yo no te extraño a ti atentamente Chihuahua parece que conduces el podcast de Leyendas Ordinarias el aplauso por favor chingón chingón miren ahora vamos a recibir a un comediante cuánto mide Chaparrito dos metros cuánto pesa Chaparrito no lo cargó Chaparrito pero cuánto ciento ochenta kilos banda así que espero que el escenario de Marqueteatro esté listo para recibir a Diego Rosales muy buenas noches Marqueteatro ¿cómo estamos? mi nombre es Tracy Martínez la lesbiana gigante pero eso es solo los fines de semana hoy es jueves hoy soy Diego Rosales y yo quería platicarles cómo empecé a hacer este pedo del stand-up yo empecé porque una vez mi papá me sentó en la sala y me dijo hijo ¿por qué no pones tus múltiples enfermedades mentales? para un uso creativo yo así en la mamesa pá llevas diez años muerto culero ya déjame en paz bueno venta ya establecimos dos cosas que me veo como lesbiana que estoy loquito vamos con algo más evidente yo estoy gigante yo estoy gigante desde que nací yo cuando nací entró la enfermera al cuarto de operaciones y dijo señor felicidades pero vístase ¿no? el doctor no mames señora ¿quién se la metió a Abelardo? ¿y el tío Lucas o qué vergas? la verga mano pero si bandita estar gigante estar gigante es un pedo wey no tiene muchas ventajas pero la única ventaja que le veo es que imagínate que eres un ratero para algunos de ustedes será más fácil imagínate que eres un ratero entras a una casa a las tres de la mañana y se te aparece el piolín malo con el piolín de fuera wey es un pedo estar gigante banda por ejemplo con el transporte público como muchos de ustedes también sabrán las combis wey no se lo tengo que decir atrás las combis son un establo y adelante hay tres asientos el piloto el copiloto y en vez de una violación a mis derechos humanos wey una vez me tocó irme ahí en medio me iba rebotando los tenis del niño el cristito y los dados de la América wey trae el pinche retrovisor de lentes viendo mi propia miseria a los ojos y la neta es bien hipócrita la banda es bien hipócrita o sea todo el mundo es body positive ay todos los cuerpos son hermosos hasta que yo me siento un lado tuyo ay si todo el pinche mundo es nutriólogo no a la verga pero es un pedo estar gigante banda por ejemplo con la ropa wey este vamos a hacer un pequeño ejercicio de honestidad tu hermano que estás aquí en la primera fila que me estás viendo como si quisieras algo más que dinero ¿de qué talla crees que es mi playera? seis x hijo de tu puta madre como eres ese culero como ven a Lex Luthor a la verga con leucemia y sida pero si bandito yo como crecí güero gigante y sin dinero solo me quedaba la ropa del tianguis y no sé si sepan pero la ropa del tianguis tú no la escoges ella te escoge a ti wey hay una variedad gigantesca de ropa del tianguis hay desde jersey pitero de los raiders de negro que ya se murió hasta playera que dice spring break pussy bitch 1996 ahí me tienes en la tardeada de la CQ hoy cojo y el profe de inglés claro que sí papito pero una obvio estas playeras me las compraba mi jefita y una de las playeras más culeras que me compró mi jefa era una que decía selección para olímpica de ajedrez de Michigan eso solo comprueba la existencia de un güey con síndrome de Down de mi tamaño campeón de ajedrez atrás decía Bobby era el Bobby al chile me hice pasar por el Bobby un par de veces me metí a torneos de ajedrez me metí a los peones en la nariz y decía ya andé nunca nadie me dijo nada güey soy tricapión estatal a la verga es un pedo estar gigante yo estoy gigante desde tiempos inmemorables en la secundaria en la secundaria yo me di un 87 no mames parecía el ruco de la maestra de biología se ponía celoso el pendejo y me hacían bullying o sea ustedes dirán como se hacían bullying pendejo yo estaba era como Shrek pero idiota incomprendido pero no verguero o sea yo por subir y bajar de peso tengo estrías en mi estómago y una vez se me subió la playera por casualidad y un culero me dijo que estaba embarazado de Wolverine me hacían bullying tan culero que me hacían bullying hasta los pinches profes uno de mis más grandes traumas fue cuando enfrente de toda la clase el profesor de geografía me dijo no mames mi jotita es en los chocomiles en la lavadora culero yo decía no mames profe que trauma pero que chistazo gracias por los 10 años de terapia y los 2 minutos de chistes hijo de su puta madre pero en algún momento me hizo click que yo estaba gigante yo podía hacerle bullying a los demás pero me empecé a pasar de verga una vez le hice song y rirong y la nenito del salón no saben que es el song y rirong cuando agarras un recién nacido el pedo el pedo es que no me fui limpio me mordió el chamorro el hijo de su puta madre era el pinche Jimmy y el pedo fue cuando lo empecé a hacer con personas de tamaño normal ahí tenía el profe de geografía song y rirong a pesar de estar así de panzón y gigante tengo novia creo que eso merece un aplauso es ciega está en silla de ruedas le apliqué otro tipo de song y rirong y la verdad la sexualidad con mi morra está muy rara yo vi mucho porno antes de tener novia y yo siento que el porno te genera expectativas muy reales de cómo escoger por ejemplo yo cuando cogí con mi morra por primera vez fue como a chinga mis 20 enanos y ella estaba así a chinga mis 20 minutos sí vaneta eres un pedo yo la verdad me caga mucho a mí me caga me caga me caga el comportamiento de las personas en línea no les cagan esos pendejos esos pendejos que están obsesionados con la ortografía publicas tu opinión en Facebook humilde opinión te faltó un acento tu opinión es inválida vete a la verga chinga tu madre perro además a mí me vale yo voy a saludar con Bubulu buenos días y Bubulu buenas noches así no se dice Bubulu búscate una vida pendejo pasando un tema un poco más en serio tengo una prima que acaba de fallecer ella falleció de Bubulu bulimia y aparte de ser comediante también soy drag queen mi nombre de drag queen es Bubulupita D'Alessio acá los Bubuluchitos no perros y aquí tenemos a Bubulupillo Rivera güey tengo un minuto aguanten aguanten y pues nada nada más nada más ya para despedirme yo les quería dejar un pequeño chiste de humor negro a mí me violó el conserje de chiquito y ahora cada que huele a fabuloso aprieto las nalgas güey muchas gracias soy Diego Rosales fuerte el aplauso a Diego Rosales ¿cuántos años tienes mi carnal? 28 años 28 años ¿cuánto pesabas a tus ¿cuánto pesabas a tus 10 añitos a mis 10 años creo que recuerdo que 92 kilos vete a la verga no mames ah chinga yo por qué dile a mi jefa que me daba garnachas ya no veas ya no me veas porfa oye este o sea pero tú tienes una familia que todos son muy altos y todo ese cotorreo no mi mamá mide 1,42 me la comí a la verga güey no mames no sí este mi jefe no lo conozco muy bien pero mide 1,86 y mi mamá 1,78 ah no si están muy altos güey y de dónde viene soy de Aguascalientes todos todos de Aguascalientes ahí de Aguascalientes qué perro güey oye y si alguna vez has roto una silla güey he roto hasta ahorita cuatro bases de cama a ver cuéntanos tu récord ajá cuatro bases de cama cuatro bases de cama un par de sillones de amigos o sea así de gente ajena o sea y qué haces sentado en su sillón ah sillón o colchón no o sea una vez llegué a la casa de un amigo me senté y pues así hizo mierda el puto sillón verga y pues ya sus papás dijeron no pues ni modo está gordo ya no lo invites hijo ya no o sea sí güey pues fue y sí no toda mi vida he roto un chingo de cosas y no quepo en ningún lado no verga miren aquí qué tal cómo te sientes presidencial este pedo güey oye y sí cuando andas cogiendo pues tu mamás quietecito no mi mamá cabrón como que no 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 o sea o cómo cuando coges tú nomás quietecito no o sea ah no si mi novia en paz descanse le mando un saludo la asfixia no es un juego banda no es un juego la asfixia cintia te amo oye lo más cagado de todo esto es que pues ya sabes a lo que vienes así es así que el comediante más alto va a ser rosteado por el comediante más pequeño de la logia así que reciban al perro cortito banda párate párate nada más así párate para que pases car 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 ¡Gracias! Por primera vez te cargó un cabrón ¿Qué? Por primera vez te cargó un hombre No fue tu padre, pero Pero se siente bonito, ¿eh? Se siente bonito Me sentí protegido Escuchen a LV Dice el chaparro que si por favor lo llevas cargando a su casa Atentamente el chaparro En otros tiempos te hubiéramos tenido que ir a ver al Teatro de los Horrores Yo lo único que escuché es ¡Fee, fa y fu, fu! Vas y chingas a tu madre Atentamente el piolín malo En las piernas tienes bubulubarices Personas que se te atoja comerte primero en la sociedad de la nieve ¡Abro hilo! ¡Abro hilo! ¡Ya lárgate a cuidar al Conde Pátula! ¡Eres un gigante, pero dentro de poco serás un Soriana! ¡Tu show fue aplastante! ¡Aplastante! Pasó de panzazo ¡Qué bueno que Megamente te puso en tu madre! ¿Quién ganaría en un enfrentamiento entre la Santa Muerte y este cabrón? ¡Aplastante! La neta, lloré mucho cuando te mataron en Game of Thrones La sociedad de la nieve hubiera durado 10 temporadas si se comieran a este güey Lo único más inmenso que tu altura es tu anchura ¡Renuncio! ¡Eres tan grande como la pelea que tendrían la Virgen y la Santa Muerte Imagínate que eres un ratero para que te pateemos Estoy cansado, jefe, atentamente tus rodillas ¡Qué cagado! Primero se subió timón y ahora pumba ¡Así se ve Hagrid rasurado! ¡Tiene prisa porque saliendo de aquí tiene que ir a su trabajo de aventarle barriles a Mario Bros! Compramos unas habicholas mágicas y trajimos a este pendejo ¡Un aplauso para Diego! ¡Escuchen A, L, B! ¡Jolín! 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 Vientos Marqueteatro, pues vámonos con el último comediante de esta noche ¡Reciban con un fuerte aplauso a El More! ¿Cómo están? Yo ya estoy cansado güey, la verdad ya siento que ya di el viejazo güey Me di cuenta que ya estaba grande cuando empecé a tener sabores favoritos de Electrolite Sí güey Oigan, ahorita que venía caminando para acá como a unas dos, tres cuadras Me paró un vagabundo para pedirme dinero güey Y dije, bueno voy a checar mi cartera a ver si le puedo dar algo, ¿no? Chequeé nada más ni un billete de 500 Y dije, ¿no? La neta no, ¿no? No quiero que este dinero termine siendo gastado en drogas Entonces los di Gracias, gracias, gracias Oigan, para los que no me conozcan Que supongo que son todos, ¿no? Yo soy More y nací y crecí con una crisis de identidad Ubican a esta gente que no se reconoce en su cuerpo O sea, que se ve al espejo y dice, ese no soy yo Yo muchas veces me vestía como en realidad me sentía Y salía así a la calle, ¿no? Y la gente me veía rarísimo Mi familia y mis amigos me juzgaban, ¿no? Y me decían, ¿por qué te vistes así güey? Y dicen, no eres tú Todo por ser moreno y haber nacido en el Pedregal, cabrón Güey, es difícil cuando naces en una zona geográfica Que no corresponde a tu test, ¿no? Yo nací aquí en el DF y la gente me sigue preguntando Que si nací en Oaxaca Aparte siempre Oaxaca, ¿no? No hay más ciudades con gente morena en México Obvio desde Oaxaca, ¿verdad, More? No cabrón O sea, no tú, perdón Sería así Pero sí güey, este Muy difícil porque, por ejemplo, de chiquito, de niño Me metieron a una escuela de puro niño blanquito Ahí en el Pedregal Y la niñez fresa es culera, güey, ¿no? Te ven ahí como que sentonas en el recreo Y te empiezan a gritar, pinche negro Chinga tu madre, negro Bueno, eran ellos fresas Entonces te gritaban Tonto negro Qué baboso eres, negro Te voy a dar unos latigazos, negro Pero siempre sale una compañerita a defenderte, ¿no? De estas que sabes que de grande van a ser como luchadoras sociales Algo así Y les gritaban ¡Ya déjenlo en paz! ¡Él no es negro! Yo vaya, hasta que alguien reconoce la diferencia entre moreno y negro ¡Ya déjenlo en paz! ¡Él no es negro! ¡Es prieto! Digo, verga, mejor no me ayudes, niña Entonces crecí con una crisis de identidad Y dije, güey, ¿por qué no me identifico con nadie? No conecto, no tengo amigos Pero también veía películas de Hollywood Y veía de esas películas a gente afroamericana, ¿no? Que como que la veía feliz y triunfando Y dije, mira, el color de piel de esas personas no es tan distinto del mío Igual es lo que tengo que hacer, ¿no? Ir a Estados Unidos a buscar amigos Hice esta analogía y le dije a mis papás que nos fuéramos de viaje Y nos fuimos a Nueva York el siguiente verano Y aterrizando dije, chingue su madre, vámonos a Brooklyn A buscar amigos, ¿no? Llego, veo una bolita de gente afroamericana Y les digo, what's up, my brothers Me da un vergazo en la gente Y le digo, ¿qué te pasa, güey? Y me dice, shut the fuck up, man You're not black You're prieto Y dije, verga, gracias La niñita tenía razón, güey ¡Prieto! 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 No sé qué gritan, pero está bien Pero bueno, el chiste es que cuando crees en un círculo social tan, 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 tan white Y te ven tan moreno, como que les hace cortocircuito a la gente, ¿no? Verte ahí Yo hasta la fecha voy a visitar a mis amigos a sus casas Llego en el coche, así a la caseta y le digo al poli Buenas noches, vengo a la casa 30 con Diego Y el poli me dice, es Uber, ¿verdad? Y yo, no, soy visita, es mi amigo Y el poli Déjenme que me autorice su entrada, ¿no? De todos modos Por ejemplo, yo no puedo entrar a Starbucks con mochila O sea, yo pongo un paso en Starbucks con mochila ¡Eso es todo el rapi, ¿verdad, joven? No, cabrón, quiero un caramel maquiato Pero la neta, donde más le he sufrido es en el amor O sea, aunque no lo crean los morenos, también nos enamoramos Pero el peor es que yo crecí con gustos de blanco, ¿no? Entonces nada más me gustan güeras y fresas Y yo tengo que batallar el doble, ¿no? Para que me hagan caso O sea, les voy a poner un ejemplo En mi último trabajo, era mi primer día de trabajo Me estaban llevando al piso donde iba a ser mi oficina Bueno, mi cubículo, ¿no? ¿Cuál picho oficina? Y veo del otro lado del piso una morra súper guapa, güerísima Que se vea precísima Y dije, puta, necesito hablar con ella, ¿qué hago? Dije, ya sé, voy a comprar unas cajas de donas Y así le reparto a todo el piso Y llego con ella y ese es mi pretexto, ¿no? Y eso, y se compré las cajas Le repartí a todos Por fin llegué con ella La vi a los ojos Me vio a los ojos Le dije, hola Me dijo, no trago cambio, chavo Entonces tengo que batallar el doble Gracias, gracias Por ejemplo, a Coque Hace dos años, en Año Nuevo Me fui a Acapulco Sin paz, descanso Perdón, perdón, perdón Me fui a Acapulco en Año Nuevo con mis amigos Y en mero Año Nuevo fuimos a una fiesta Que era muy, muy blanca, muy guayzica, ¿no? Y empecé a hablar con una chava Y dije, ya me la ligué a huevo Dije, es el momento, la voy a invitar a salir, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué te parece Si cuando regresemos a la Ciudad de México Dijo, salimos Dijo, ¿cómo tú no eres de aquí? Y yo, ay, el parachute de la banana No sé qué Sí, me dio pena corregirla, güey Pero si quieren que en realidad Me encante la morra Que sea güera, fresa y tóxica Esas, puta Las morras que dicen que no son tóxicas Son las más tóxicas También son las que más me gustan Yo entre más güera y fresa Más tolerancia a la humillación tengo O sea, les voy a poner un ejemplo Con mi última ex Yo era súper bandilón con ella Cuando quería flores Ibi le compraba flores Cuando quería chocolates Ibi le compraba chocolates Cuando quería coger Ibi la llevaba a coger Y dije, puta, voy directo A metérmela a la cama Llevo un mes sin acá Llego, me le meto Empiezo a meter mano Y me dice, no, amor Espérate, ahorita no Yo, güey, por favor No, estoy muy cansada Yo, güey, llevo un mes sin sexo Dice, yo llevo tres días cogiendo No seas egoísta Ese chiste siempre me duele Más de lo que me da risa Pero bueno, el chiste es que Después de todas estas como Decepciones amorosas Me agarran etapas en mi vida Que se me baja mucho la autoestima Al suelo De hecho, si tú te metes a mi Tinder En esas etapas Te metes a la configuración Ya no hay filtro Dice, de 18, 75 años No más que no este chimuela O sí Ah, va Abuelanza 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 De preferencia mujer Lo que caiga Oigan, el año pasado empecé a actuar Empecé a actuar Y este Pero En estas producciones Me empecé a llevar con muchos actores Muy famosos Y solo por estar Como en redes sociales con ellos En historias así Me empezaron a llegar muchos seguidores Pero hay un problema Que Nada de lo que yo he grabado Ha salido Entonces a nadie le consta Que yo actúo Y como que me da mucha risa Luego ver las teorías De la gente Tratando de adivinar Quién soy Luego tengo una amiga actriz Le pusieron en una historia Le contestaron Oye, ¿por qué tú y los de esta telenovela Siempre están con su dealer? Tampoco es que hayan tenido Mucha dignidad Los personajes que he hecho O sea, de hecho De cuatro que hice Solo uno tenía nombre Fui reportero dos Hombre golpeador uno Y chavo que ve feo Ni me hicieron casting parece No sé por qué Bueno, ahorita ya estoy haciendo Uno que tiene nombre Se llama Juan Pero Leí la descripción del personaje Y decía Hombre indígena Y yo Bueno, ya por lo menos Tiene nombre El moreno Guajaqueño Pero bueno El chiste es que En eso sí En ese Como círculo de actores Hay muchas chicas Muy muy guapas Y salí hace poco Con una de ellas Que era mucho más guapa que yo Pero pasan cosas muy extrañas Cuando sales con alguien Tan dispara en Guapura Yo luego salí a bares con ella Y le decían ¿Te están molestando amiga? ¿Quieres que Que le hablemos a seguridad? Y ella No, no Llegué con él Ah, es tu chofer Y ella les decía No, no No entiendes Estamos juntos Él y yo Y le decían Ah Si te sientes en peligro Ahora nos la señala No nos creen Oigan Viví un par de años En España Y me di cuenta Que ya también Hay gente pendeja Sorpresa Como que Mientras tú hayas nacido Entre el río Bravo Y Oshuaia Y te veas moreno Y latinón Tú eres del mismo país Para ellos De la República De Latinoamérica Me di cuenta Me di cuenta en específico Un día que estaba En una fiesta allá Estaba ligándome Una chava Que siempre estoy ligando Estaba ligando Una chava Y en un momento Me dice Oye, ¿dónde eres? Digo, de México Y me dice Ala, justo ayer Estaba comiendo comida peruana ¿Cómo? Pero aparte Hay gente pendeja Hay gente xenófoba En España, ¿no? Para los que no sepan Qué es la xenofobia Es cuando tienes Un repudio al extranjero ¿No? Y en España Le tienen un repudio En específico A los sudamericanos Y les dicen Sudaca, ¿no? Primera de insulto Un día estaba en un bar Me empecé a pelear Con uno de estos güeyes Y en un momento Me dice Cállate, puto sudaca Y yo No te equivoques México no está En Sudamérica México no está Ni en Centroamérica México está En Norteamérica Aunque le duela A los gringos Eso Tú, Sabino Vas a decir sudaca Cabrón A mí me dices Norteameridaca Por favor Muchas gracias Yo soy More Un aplauso para Lalo Para el More ¿Cómo que es para mí? Siéntete, mi carnal Siéntete, siéntete El More Fuerte el aplauso Marqueteatro Chido ¿Cuántos años? ¿En qué? ¿Sí eres del Pedregal, güey? Sí Digo, ya sé que parece inventado Pero Sí Personas que la hayan creído Oye Y este ¿Y qué? ¿Qué se siente Que la gente diga Ay, es el hijo De Doña Lupita? Pues nunca me lo han dicho Entonces No sé ¿No hayas escuchado? Ah Oye, ¿y cuántos años tienes, More? 32 32, chido ¿A qué estudiaste algo? Comunicación Y periodismo deportivo Ah, perro Chido ¿Dónde estudiaste? En la NAWAC Aquí En la NAWAC En la NAWAC Aquí En las dos carreras O sea, es que hice una maestría en España La de periodismo deportivo ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué ciudad de España estudiaste? En Madrid ¿Cuánto tiempo estuviste viviendo allá en Madrid? Como un año y medio ¿Tú trabajabas para pagarte esa maestría? No ¿Vendías algún tipo de tamala allá? ¿Y acomodabas el de rojo? El guacaqueño Pero bueno Ya sabes a lo que vienes Es correcto Bien ¿Estás listo? Pues no, pero pues va Chinga su madre Pues mira Ya sabes quién te va a tocar Reciban con un fuerte aplauso Y que el MAPO, por favor Suene y retumbe Marqueteatro Que viene el tío Robert MAPO, por favor 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 Venga Vas y chingas a tu reputísima madre Atentamente Acapulco Es como si Juan Diego fuera bien pinche mamón Por fin Por fin alguien más prieto que yo Atentamente Anónimo, por fa Así se vería Oaxaca Si fuera una persona sin autoestima Qué gracioso el señor que te da el tour en las ruinas de Chichen Itza A ver cabrón Te preguntamos dónde estudiaste No dónde estacionabas carros Dice la abuelastra que no se arma Cojo, ya dale su jorongo al More Sí, 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 Mora Pero, digo More Sí, 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 More Pero ya dame mis gorditas de nata Es de reconocerse que los haitianos están saliendo adelante Así se sienten los de KTP cuando les llega el aguinaldo Este cabrón tiene la autoestima De un viene y viene cuando le dan 100 pesos de propina Escuchamos tu rutina En paz descanse Qué gracioso fue este pinche esquizofrénico racista Estás tan moreno que seguro hay un altar de la Santa Muerte en tu casa Sí, 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 a huevo Pero ya dime cuántos de la lavada del carro Así se vería un tan mal oaxaqueño Si fuera una persona peruana Que regrese Itzel Personas que te daría asco comerte en la sociedad de la nieve Abro hilo Ya sabemos a quién encargarle lo del 2 de febrero Pareces un personaje de videojuego que todavía no desbloqueas La borracha te vio y se le antojó una cerveza oscura Una indio Una indio Una indio Ah, qué ganas de un indio Eres como si los codos del cojo fueran una persona Primero Timón Luego Pumba Y ahora el gorilita amigo de Tarzán No sé qué odie más Si tu rutina O el mamado que viene con Itzel Atentamente Anónimo porfa More es como si una cabeza olmeca le hubiera crecido cuerpo Un aplauso al More, banda A huevo Y no solo para More sino para toda la mesa de la logia que esta noche fuimos Lalo Villar, Chaparro Salazar, Tío Robert, Cojo Feliz Y un aplauso a Alexa donde quiera que ande Cada semana usted puede venir a el mejor programa de comedia en vivo que existe en México Actualmente así se pone Chéquense cómo se pone el público después de un pur de patos Oigan bandita Y un paro Un paro Vamos a regalarle Un minuto de aplausos a nuestro amigo Rubén Que ya se nos adelantó Que era un fanático como pocos Durante seis años siguió nuestra carrera Y se despidió, carnales Él pidió que con una playera del pur de patos Así se fue Un aplauso para ese cabrón Carnal, luego te vemos Aquí hay un cabrón ya encuarándose, mira, sí A huevo, sí Esto no tiene sentido, pero gracias La playera, la playera, sí Pero esta es de Má, por favor Má, por favor Ahí está Má, por favor Pues buenas noches Marqueteatro Nos vemos pronto y Que Dios se vencida Que Dios se vencida Que Dios se vencida Muchísimas gracias Má, por favor